Bueno, te comento, yo pienso que tengo más de la conformidad con el tema del pago del sueldo de hora extra. Estaba esperando que se pague el total de la hora extra que se trabajó. Ya no lo podían creer porque estaban esperando ese sueldo. Y todo andamos en necesidad más en estos tiempos. Y otra cosa que también estamos esperando es cómo andamos el sueldo. Cuánto es el aumento y cómo quedan estos compañeros también. ¿El sueldo se los pagaron? Sí, 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 pero el porcentaje, la hora extra fue un porcentaje. Hasta no tengo entendido, ¿no? Igualmente estamos esperando. Que son muchos maquinistas, sí. Maquinistas, campeoneros, muchos compañeros que trabajaron de sol a sol. Muchas horas extra, viste, y eso es lo comprometedor. Igualmente estamos esperando que nuestros compañeros delegados que están reunidos con el Ejecutivo nos den una respuesta de cómo va su reunión y cómo sigue esto. Igualmente aprovechar que los compañeros contratados no saben si van a seguir contratados o van a pasar a planta permanente. ¿Cómo va todo el tema? Pues no sabemos, mucha información no tenemos de todo ese asunto. Y bueno, puntualmente el tema del sueldo, ¿no? Eso es la conformidad puntual porque es plata, ¿no es cierto? Fueron muchas horas y... ¿Y no les dijeron cuándo se les van a pagar? Dijeron, dijeron, dijeron que se iban a pagar pero no dijeron cuándo. Esa es la verdad. Y bueno, se corresponde que nos hayan pagado eso, ¿no es cierto? Que nos hayan pagado las horas y que no pagaron. Igualmente esperando ahora nomás que nuestros compañeros que están en el reunión nos den información de cómo va el asunto y... Y nada, acá estamos esperando con la producción de servicio.